y no fue Franklin. Y Franklin se lo dijo claro. Y por eso le trajo problemas a Franklin con algunos sectores de lucha populares. Algunos grupos, sí. Que dijeron que Franklin puso... Ahora, el gobierno no podía dejar torcer su brazo, conllevárselo. Se lo pueden llevar en cualquier momento, porque es una decisión... No, 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 porque no fue una decisión de gobierno, es una decisión del Ministerio Interior de Policía y de la Policía Nacional. Sí. ¿Entiendes? ¿De quién recibieron orden? No, porque no, no, es que no. Ajá. No, es que no así. O sea, los generales no... Señores, ¿qué creemos que...? Raquel, usted como periodista, de mucha data, tenemos que dejar de pensar que ya el presidente, que estamos en un sistema presidencialista... Eso es lo que queremos vivir y ojalá, y lo que añoramos. Pero que es lo que estamos viviendo, o sea... Y lo que añoramos que así sea. Yo soy una gente, que a mí se me importa, pero tengo que decir las cosas como son, tengo ese objetivo. Eso soy. El gobierno está... O sea, el presidente, Luis Sabinadel, está delegando funciones, apenas con ocho meses. Por ejemplo, mírate que tenemos ahí la noticia, señor director, pero vamos a pasar primero con la entrevista. Con el ministro. No sé, me imagino que ustedes hablaron de las vacunas. O sea, él delegó en la vicepresidenta, Raquel Peña, Tocaya, delegó el... Se me va siempre el nombre, de salud, el... Un gabinete de salud. Un gabinete de salud. Un gabinete de salud. El consejo de salud. Y ella la que... Sí, eso fue una creación, claro. No, pero espera, un momento, lo que te quiero dar dicho, ella lo está manejando y está delegando en ella y ella es la que está tomando las decisiones. Eso está muy bien. No el presidente. Lo mismo que interior policía, lo mismo que la justicia, mira Germán. Es lo que yo entiendo y es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, no creo que el presidente tenga que intervenir en todo. Porque si a eso vamos, estamos en lo mismo, no hay cambio. No, no debiera intervenir en todo, pero usted conoce muy bien cómo se cuecen las habas aquí en nuestro país. No creo que el presidente fue el que trajo a Cenas Rojas a la dirección norte. Hay cosas que aparentan, que son y que no aparentan. ¿Usted cree que fue el presidente que mandó a Cenas Rojas para acá? No sé. ¿Eh? Habría que investigar. No, no creo, no creo. Yo no lo creo. No, no creo, no creo. Eso se tomó interior policía y el director de la policía, que son los que deben tomar esa decisión. Mira, vamos a compartir veloz, Raquel, esta exclusiva que le hicimos al ministro precisamente, para que tú entiendas que no fue por la huelga que le está. Ah, muy bien. Vamos a ver si le... Bien, amigos, nos encontramos con el ministro de línea Asensio que se encuentra en un recorrido aquí en la provincia de Duarte. Ministro, ya varias obras han comenzado en esta provincia de Duarte. Esta visita que usted ha hecho previa a la visita que tenemos entendido que va a ser el presidente de la República, Luis Abinader. Estamos dándole continuidad a una programación y una articulación que mantenemos con los ayuntamientos de la provincia, con la gobernación, el senador y otros funcionarios, como es el caso de Olmedo Cava, director del INDRI, en la planificación y la supervisión de trabajos que están en ejecución, como son la construcción de la avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, la construcción de unos siete u ocho caminos vecinales, como son la Guásima, Zafacón, Los Azor, Mata Larga y una cantidad importante de caminos vecinales, así también como otros trabajos que vamos a iniciar, muy específicamente, construcción de aceras y contenes, repavimentación de calles en los principales sectores del municipio de San Francisco de Macorís y de otros municipios, sectores también de otros municipios, igualmente también que la construcción, la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción de la carretera Villarriba-Arenoso, unos trabajos también que hemos estado desarrollando de modo preliminar de reacondicionamiento de la carretera Cruces de Contragua-San Francisco de Macorís. En el caso de los barrios de San Francisco de Macorís, estamos coordinando con el alcalde, el Siquio de la Rosa, a los fines de establecer una prioridad de los sectores que vamos a iniciar en las próximas semanas con la construcción de aceras, contenes y reafaltado de alguna de sus calles. Estamos planificando una muy amplia intervención como nunca antes lo había tenido la provincia de Duarte y específicamente el municipio de San Francisco de Macorís, donde sus principales autoridades están en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas a los fines de realizar trabajos que no solamente tengan una significación temporal, sino que redefinan el tipo de ciudad moderna acorde al desarrollo extraordinario que ha tenido la pujante ciudad de San Francisco de Macorís, mejorando sus accesos y comunicando e intercomunicando áreas que hasta ahora no habían tenido comunicación. esto es solamente parte de una serie de trabajos que el Presidente de la República y otras áreas que habrán de intervenir en la provincia oportunamente anunciarán el próximo domingo. Ministro, precisamente el cruce de Controva, San Francisco Controva, hemos visto que empezaron los trabajos, pero se han paralizado, hay todavía algunos hoyos que no se han terminado de asfaltar, o sea, de asfaltar. ¿Qué ha pasado con esos trabajos? Hubo una situación relacionada a las 30 y también a unos días de lluvias que hubo, pero precisamente estoy en la supervisión de esos trabajos a los fines de ordenar la reanudación de los mismos y poder concluirlos de una manera provisional porque estamos contemplando una intervención mucho más profunda, una real... ¿Será de cuántos carriles la carretera? Vamos a hacer los estudios, estamos viendo alternativas, cuáles sean las alternativas más viables y que menos impacten, pero mientras tanto lo que sí vamos, estamos trabajando como ustedes han visto y vamos a concluir el acondicionamiento de esa importante vía que es la que comunica Santo Domingo y el Cibao con el municipio de San Francisco. La avenida Sin Cupalación tenemos información que está parada porque hay algunos terrenos que no se han comprado. Se está trabajando, nunca ha estado... ¿Y los terrenos que hay algunos terrenos que no se han comprado? Afortunadamente y en eso destaco el papel que ha jugado el senador igual que Siquillo que nos han facilitado llegar a entendimiento con propietarios y ya estamos inclusive sostuvimos una reunión la semana pasada con unos 5 o 6 propietarios donde felizmente llegamos a un acuerdo en términos económicos y eso va a permitir que se avance de manera significativa en los trabajos de esta vía. Todavía quedan pendientes algunos puntos pero estamos en conversación porque es interés del gobierno aunque es una vía que va a significar no solamente un desarrollo regional sino específicamente en esas áreas queremos siempre hacerlo en coordinación y en concertación conversando con las personas que resultan impactadas de modo directo en este tipo de trabajos. Bueno, gracias Ministro de Obras Públicas Ingeniero del Inde por esta respuesta que nos dio ya ustedes saben se va a continuar la construcción o la o el acondicionamiento de la carretera San Francisco de Macorís con Trova que ha sido un rompecabezas para todo lo que usamos esa vía y la circunvalación el hecho de que los terrenos todavía no se hayan definido está en proceso de definirse. Una última pregunta Ingeniero ya porque sé que se tiene que ir sobre la denuncia que hizo el comunicador a los días sobre el ex Ministro de Obras Públicas ¿qué de cierto son esas denuncias donde sacó una camioneta de expediente? ¿Qué ha parado eso y cómo usted encontró el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a obras que están paralizadas que usted anunció recientemente unas 50 y pico de obras que le va a dar continuidad? Mira no solamente esas 50 y pico de obras había otras que ya la habíamos activado nosotros creemos en la continuidad del Estado obviamente hemos estado haciendo un proceso de revisión para ver cuál es la situación financiera de cada uno de esos proyectos igual que la situación técnica mira nosotros hemos y es una línea del gobierno dejado que sea la justicia la que actúe y proceda en cada caso y nos circunscribimos simplemente a entregar las documentaciones y las informaciones que de modo puntual se nos entrega pero no es a nosotros que nos corresponde hacer ningún tipo de valoración y sobre todo en casos que no hemos sido nosotros los que hemos iniciado algún tipo de acción judicial sino que han sido terceros quienes lo han hecho si puedo decirte que hubo una gran planificación o sea hubo mucha falta de planificación y muchas de las situaciones de estas obras que se detuvieron por temas legales que algunas rebasaron el 25% otras no se hicieron con los divididos diseños fue por la falta de una planificación y un debilitamiento de las unidades técnicas del Ministerio de Obras Públicas que estamos en un proceso de recuperar y de poder tener una articulación y un banco de proyectos un banco de proyectos para que el Ministerio ahora y en el futuro pueda tener una debida planificación y no estar improvisando sino que haya una planificación acorde a las necesidades de las comunidades y a las disponibilidades presupuestarias del Ministerio Gracias Ministro por estos momentitos esperemos tener un día por nuestro estudio en vivo señores Continuamos